Con sandunga para ti Por eso te canto esta rumba morena La canto por ti Y en el bálsamo Y en el bálsamo De mi existencia De mi vida propia Yo llevo grabado un amor Vaya que amor Que acabo con mi existencia Sin saber por qué Por eso te canto esta rumba morena La canto por ti Ya tuve con sandunga para ti Con sandunga, con sandunga Yo la traigo para ti, para ti Ya tuve con sandunga para ti Oye nena yo te quiero Yo te quiero Solo a ti, solo a ti Ajá, débalo A leer, 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 la, nu,攻-lo-na, la, lee, le, 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 le Gracias por ver el video.